Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. En Génesis 32.1 Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. En Juan 20.12 Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. En Hechos 8.26 Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Levántate y véase el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. En Hechos 27.23 Como cristianos necesitamos comprender cuanta protección tenemos. Debemos entender que Dios lo ha proporcionado todo para nosotros en su palabra santa. Cuando necesitamos ayuda, podemos ir a Él confiadamente en el momento de necesidad. En el trono de la gracia, en el nombre de Jesucristo le pedimos ayuda. Cuando usted y yo pedimos ayuda, Él siempre la da. Le encanta ayudarnos conforme guardamos sus mandamientos y los servimos. Viene un mundo nuevo. Como aparece en Marcos 4.39 Y la paz inundaba mi alma. No obstante, dentro de pocos minutos volvía yo a gritar, histérica, con miedo. Durante esa etapa, sabía que nunca estaba sola y que Jesús siempre estaba presente. Sin embargo, incluso con ese conocimiento, a veces no podía sentir su presencia. A menudo tenía tanto miedo de tener que volver al infierno, que hasta sentía temor de que Jesús estuviera cerca de mí. Cuando intentaba contarles a los demás acerca de mis experiencias en el infierno, no me escuchaban. Yo les rogaba, por favor, arrepiéntanse de sus pecados antes de que sea demasiado tarde. Era difícil que ninguno de ellos creyera tanto lo que les contaba del tormento que yo había sufrido, como que Jesús me había dicho que escribiera cerca del infierno. El Señor me volvió a asegurar de que Él es el Dios que sana. Aunque no quedé convencida de que algún día me recuperaría del todo, sí llegué a sanar paulatinamente por completo. Paraíso de paz La bondad del Señor tu Dios, su misericordia permanece para siempre. Había tal sensación de amor y ternura alrededor del ángel que yo estaba a punto de llorar cuando de nuevo me habló. Contempla el poder, fuerza y majestad de Dios. Déjame mostrarte el lugar que Él ha creado para los niños. De repente, un gran planeta emergió ante nosotros, uno que parecía ser tan grande como la tierra. En Apocalipsis 21, versos 1 y 2 dice, Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Lo siguiente que oí fue la voz del Padre, que dijo, El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. El Padre y el Hijo son uno, y el Padre y el Espíritu Santo son uno. Envíe a mi hijo a morir en una cruz, para que nadie tenga que perderse. En breve voy a mostrarte el lugar en que he hecho para mis niños. Me interesan en gran manera todos los niños. Me interesa cuando una madre pierde a un hijo, incluso cuando el fruto del vientre es echado antes de su tiempo. Sabes, conozco todas las cosas, y sí me interesa. Desde el momento en que hay vida en el vientre, yo me entero. Sé de los bebés que son asesinados mientras están todavía dentro del cuerpo de su madre. Las vidas abortadas que son desechadas e indeseadas. Sé de las criaturas que nacen muertas, y las que nacen con defectos paralizantes. A partir del momento de su concepción, cada una de ellas es un alma. Mis ángeles bajan y me traen a los niños cuando mueren. En el cielo se les ama y se convierten en seres perfectos. Les doy cuerpos sanos y restituyo cualquier miembro que haya perdido. Les doy cuerpos perfeccionados. Por todo el planeta había una sensación de que uno era amado, un sentido de bienestar perfecto. Todo era perfecto. Aquí y allá, y en medio de la exuberante hierba verde, y de los estantes de agua cristalina y transparente, habían asientos de mármol y bancos de madera finamente pulida. Por todas partes que veía, había niños que participaban en toda clase de actividades. Cada niño vestía una túnica nítida, blanca y sandalias. Las vestiduras blancas eran tan brillantes que resplandecían con la magnífica luz del planeta. Una profusión de color por todas partes acentuaba la blancura de los trajes de los niños. Los ángeles eran los guardas de la entrada y los nombres de los niños estaban todos escritos en un libro. Vi a los niños aprender la palabra de Dios y música, la cual se les enseñaba con un libro dorado. Me sorprendí al ver animales de todo tipo acercárseles a los niños o sentarse junto a ellos mientras estaban en esta escuela angelical. No habían lágrimas ni sufrimiento. Todo era supremamente hermoso. El gozo y la felicidad estaban por todas partes. Entonces, el ángel me mostró otro planeta que brillaba como una gran luz ante mí. La luz brillaba con el fulgor de un millón de estrellas y todo lo que había en el planeta era hermoso y estaba vivo. En la distancia, vi dos montañas de oro puro, mientras que cerca de mí habían dos puertas doradas, en las cuales habían incrustados diamantes y otras piedras preciosas. Sabía en mi corazón que ésta era la tierra nueva y que la ciudad que aparecía en todo su esplendor ante mí era la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, tal y como descenderá la tierra. De nuevo en la tierra. Con rapidez yo estaba de regreso mirando la tierra vieja, pero la tierra tal y como estará después de la gran tribulación, aunque antes de que los fuegos finales del Armagedón la limpien finalmente. En esta escena vi también a Jerusalén, la ciudad capital del milenio. En mi visión vi a personas, venidas de cerca y de lejos, que se dirigían a esa ciudad. Allí Jesús era rey, y todas las naciones de la tierra le llevaban regalos y le rendían homenaje. No sólo era él de hecho rey, sino que también era reconocido como rey de reyes. Jesús me dio la interpretación de mi visión y me dio mayor claridad de lo que sucederá entonces. Pronto yo regresaré y me llevaré conmigo al cielo primero a los justos muertos. Luego, después de ellos, serán arrebatados para estar conmigo en el aire los que estén vivos y permanezcan. Después de eso, el anticristo reinará en la tierra por un tiempo señalado, y habrán tribulaciones tales como jamás las había visto antes ni nunca las habrá otra vez. Y entonces regresaré con mis santos, y Satanás será echado en el abismo, donde permanecerán mil años. Durante esos mil años reinaré en la tierra desde Jerusalén. Cuando haya pasado el milenio, Satanás será liberado por una temporada, y lo derrotaré con el brillo de mi venida. La tierra vieja pasará. He aquí que habrá una tierra nueva, y una nueva Jerusalén, que descenderá en ella, y reinaré para siempre. El regreso de Cristo En otra visión vi la venida del Señor. Oí su llamada como sonido de trompeta y voz de arcángel. Esto aparece en 1 Tesalonicenses 4.16 La tierra entera tembló, y los justos muertos salieron de las tumbas para reunirse con su Señor en el aire. Por espacio de lo que pareció como horas, oí sonar las trompetas. La tierra y el mar entregaron a sus muertos. Como aparece en Apocalipsis 20.13 El Señor Jesucristo estaba encima de las nubes, con vestiduras de fuego, y contemplaba la magnífica escena. Volví a oír sonido de trompetas. Según miraba los que estaban vivos y permanecían en la tierra, ascendieron a encontrarse con ellos. Esto en 1 Tesalonicenses 4.14.17 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Lo cual os decimos, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vi a los redimidos como millones de puntos de luz converger en un lugar de reunión en el cielo. Allí los ángeles le estaban túnicas del más puro blanco. Había gran júbilo. La responsabilidad de los ángeles es servir y estaban por todas partes prestando especial atención a los resucitados. A los redimidos se les daba un nuevo cuerpo glorificado, y eran transformados según se desplazaban por el aire. Gran gozo y felicidad llenaban los cielos, y los ángeles cantaban, al Rey de Reyes. El cuerpo de Cristo En esta visión contemplé un enorme cuerpo espiritual a gran altura de los cielos. Era el cuerpo de Cristo que yacía de espaldas mientras gotas de su sangre caían en la tierra. Sabía que éste representaba el cuerpo muerto de nuestro Señor. El cuerpo se agrandó más y más hasta que llenó los cielos. Millones de santos redimidos entraban en él. Miré con asombro cómo millones subían una escalera hasta el cuerpo y lo llenaban, empezando por los pies y continuando a lo largo de las piernas, los brazos, el estómago, el corazón y la cabeza. Cuando se llenó, vi que se había llenado con personas de todos los ángulos de la tierra. Con voz fuerte alababan al Señor, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre las tierras, como en Apocalipsis 5, del 9 al 10 aparece. Se congregaron millones delante del trono, y di a los ángeles a traer los libros de los cuales se leyó el juicio. Allí estaba el trono de la gracia, y a muchos se les entregaron recompensas. Entonces, conforme miraba yo con asombro, una oscuridad cubrió la faz de la tierra, y huestes de demonios iban por todas partes. Incontables espíritus malos habían sido liberados de su prisión, y habían sido derramados en la tierra. Oí otra voz fuerte decir, como lo dicen Apocalipsis 12, 12, Por los cuales alegraos cielos, y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. La ira de Dios Vi a una bestia enfurecida, la cual derramó su ponzoña por toda la tierra. El infierno se sacudía de rabia, y de un abismo salían pululando multitudes de criaturas malas, para con su vasto número ennegrecer la tierra. Hombres y mujeres corrían gritando a los montes, las cuevas y las montañas, y habían guerras y hambruna y muerte en la tierra. Por último, vi caballos y carros de fuego en los cielos. La tierra tembló, en tanto que el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, como aparece en Apocalipsis 6, 12. Un ángel anunció, Oh tierra, ya viene el rey. Entonces el rey de reyes y señor de señores apareció en el cielo. Junto a él, en esplendor magnífico, estaban los santos de todas las edades, vestidos del más puro blanco. Me acordé de que todo ojo lo verá, como en Apocalipsis 1, 7 aparece, y de que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará, como aparece en Romanos 14, 11, que es señor. Entonces, los ángeles metieron sus hoces y cosecharon el grano maduro. Véase Apocalipsis 14, 14, 14, 19, que es el fin del mundo. Pensé, nos debemos amar unos a otros, tenemos que ser firmes en la verdad, y disciplinar a nuestros hijos a la luz de la pronta venida de Jesucristo. Gracias por ver el video.